¿Qué tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa? Esa tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con su servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Vamos a irnos al siglo I, vamos a irnos a las costumbres de Israel para poder entender este texto, porque este texto hoy, pues, no diría muchas cosas. Una señora que está atendiendo una casa, una señora que va y compra una comida en la calle, es muy normal en el siglo XX, siglo XXI que estamos viviendo. En el siglo I, o en el tiempo de Jesús, o en la mentalidad de Israel, no era posible. En la mentalidad de Israel, estamos en una cultura patriarcal. Ya hay una diferencia. Y prefiero que usemos la palabra patriarcal y no machista. Que nosotros decimos que el mundo de Jesús era machista. Yo siempre digo, no, no era machista, era patriarcal. Patriarcal quiere decir que estaba organizado alrededor de un hombre, que era el llamado patriarca, que era como el organizador, el responsable de comunidades grandes. Y él los amparaba a todos. Casi que el patriarca se convertía en el padre de ese grupo. No en el padre natural, sino en el padre espiritual, en el padre de protección, de seguridad. Entonces, los que decían, este señor nos da garantía, pues nosotros vamos y le decimos que nos cuide. Y ese señor nos cuidaba y nos protegía. Y si teníamos algún problema, él nos ayudaba. Entonces, nos íbamos uniendo, uniendo y se hacían familias. De esos se llamaron los clanes. Así fue que nacieron la idea de clanes. El clan era un señor, como en toda parte. En toda parte hay como una persona que se reconoce más, que tiene una característica, que uno dice, al lado de él tenemos seguridad, al lado de él encontramos algo, frente a él tenemos oración. Entonces, nos vamos uniendo y nos vamos asociando y se formaron los clanes. Y entonces, nace la cultura patriarcal. Y en la cultura patriarcal, pues siempre estaba la mujer bajo la responsabilidad del patriarca, que normalmente era el padre cuando ella era la hija. Pero si se llegaba a casar, pues el patriarca se convertía en su esposo. Pero si llegaba a enviudar, la figura patriarca quedaba reflejada en su hijo mayor. Marta y María, pues es un caso único, porque Marta y María nunca se casaron. Es decir, ya no tienen padres, no tuvieron esposo, por lo tanto no tienen hijos. Imagínense qué interesante esta experiencia. Pero era un hogar bien particular, eran tres hermanos. Marta y María, más Lázaro. Lázaro como que es esa figura de cuidado, de protección. Una mujer sola, nadie la tenía quien la defendiera. Siempre tenía que acudir otra vez a la figura patriarca. Entonces, eso es viuda, pues que le venga su hijo y hable por su merced. Yo soy casada, ahí sí no podía hablar. Porque en esa época las mujeres no hablaban. No es como hoy, que hablan un poquito más. Entonces, en esa época les prohibía. El esposo no les dejaba ni hablar casi en la casa. Por eso cuando María visita a Isabel, e Isabel hace una oración fuerte y grande, pues eso es insólito, eso no se veía antes, eso nunca se había visto antes en la cultura de Israel. Pero entonces, Marta, hoy la encontramos en la calle, en una aldea pequeña, en Betania. Betania es una población cerca de Jerusalén. Y Betania era un lugar que Jesús quería mucho. Le gustaba ir mucho a Betania. Y en Betania, pues, esta familia, integrada por estos tres hermanos, las dos mujeres, y Lázaro, el hermano, probablemente era el hermano mayor, pues pasaban cosas curiosas, insólitas. Entonces, encontrarse a Marta sola, y cuando digo sola es sin la protección de un varón, o sin la compañía de otra mujer, de que estaba sola, eso estaba demostrando un liderazgo. Y Marta era una mujer espontánea, y Marta era una mujer alegre, y Marta era una mujer festiva, y Marta era una mujer centrada, sabía lo que quería. Y se encontró con Jesús. No eran extraños, ellos se habían conocido, eran amigos, establecieron una relación, un vínculo, Jesús con esta familia, muy interesante. Entonces, se encontró con Jesús en la calle, no lo estaba esperando, pero la espontaneidad de Marta me parece que debería ser un valor para nosotros. Y entonces le dice palabras más, palabras menos, le dice, Señor, vamos a mi casa. Mi casa es tu casa. Es tan bella esa frase. Y esa la haríamos decir nosotros. Mi casa, decirle al Señor, mi casa es tu casa. Y abrirle las puertas de nuestra casa. A veces decimos abrirle las puertas del corazón. Sí, pero también las de la casa, la casa física. Que Jesús entre de alguna manera a esa casa. Entonces, mi casa es tu casa. Vamos a mi casa. Y yo te preparo algo. Entonces, esa era la alegría de María, de Marta. Esa era la espontaneidad de Marta. Marta gozaba de simpatía en el pueblo. Toda la gente la quería, la admiraba, la respetaba. Entonces, Jesús dijo, yo voy. No tengo problema. Ya tu casa se vende, se ofrece un café bien rico. Sí, allá vamos y tomamos café. Y se llevó a Jesús. Pero llevar a Jesús es llevar doce más. Jesús nunca iba solo. Jesús tenía esa ventaja de que cuando ya lo llevaban, así que cuando ustedes invitan a Jesús y le abran la puerta de su casa, saben lo que le están abriendo. Le están abriendo la puerta a la iglesia. A la iglesia. Esto es muy importante. Porque nosotros queremos tener a Jesús en la casa, pero que no entre a la iglesia. Entonces uno dice, pero, ¿qué tal que Marta le hubiera hecho? Pues su merced, solo a su merced. Díganle a sus discípulos que vayan a la cafetería y se tomen un café y esperamos en casa. Cierto que Marta no fue capaz de eso. Pues vamos a casa. Pero cuando uno recibe a una persona con doce más, pues por más que esté organizado todo, se agiliza algo. Algo estaba pendiente. Entonces Marta, que era buena anfitriona, que era muy buena para las relaciones públicas, qué rico que tuviéramos en las comunidades muchas Martes. Mucha gente alegre, festiva, espontánea, espontánea, directa, entradora, decimos nosotros. Que lo contagiara a uno y lo hiciera ir a la comunidad. Jesús no lo pensó dos veces. Los discípulos dijeron, no, pues vamos. Si el Señor dice que no, yo digo que sí, porque allá se pasa rico. Entonces Jesús fue. Y en casa, pues sucedió lo que se esperaba, que no estaba todo preparado. No había todo preparado para un grupo tan grande. Es que recibir a trece en casa, a veces cuando, no saben a ustedes cómo les ha pasado, cuando les llega a la familia y no llega sino tres y cuatro, llega el hijo y la esposa y los dos niños. Eso se vuelve allá con gestión en la casa porque qué hacemos. Aquí llegaron trece de una vez, un grupo grande. Entonces Marta dijo, no pues, que me esperen un momentico. Yo voy y preparo algo en la cocina y entonces ir a preparar. De repente, aparece María. María es un perfil totalmente distinto al de Marta. Marta es festiva, alegre, espontánea. María era una mujer, pues, prudente, serena, poco hablaba. Mira que Marta sí. A veces ponemos a la gente donde no es. Si ustedes son Marta, pues colóquense en el servicio, así en la cordialidad. Si son María, colóquense en la serenidad. Pero a veces le pedimos a las Marías, hablen. Ella nunca va a hablar. Ella más bien es buena para escuchar, ¿ves? Hay que saber distinguir tal. Entonces, María dijo, oye, escuchó un ruido. La casa no era muy grande. No son casas como las de hoy, de dos, tres, cuatro plantas, sino un solo nivel. Entonces, escuchó un ruido porque allá estaba María en su habitación. Seguramente que estaba allá en su habitación porque no la encontró Marta en la cocina. ¿Ve? No la encontró en la cocina. Ella estaba por allá en su habitación. De pronto, allá haciendo algún ratico de silencio, que era lo que tanto le gustaba a María. Y escuchó el ruido y yo voy a ver qué pasa. Como que hay una voz que me es conocida y salió y justo se encontró con Jesús en la sala. Y entonces le dijo, Señor, tú hablas muy rico. Habla y yo te escucho. Y se acomodó. Mira que ni siquiera había sillas para todos. Se acomodó a los pies del Señor. ¿Ven? ¿Ven tan bello? Porque no era un mobiliario muy grande. Se acomodó a los pies del Señor. Ninguno de los caballeros le dio la silla porque esa es cultura patriarcal. No era que se veía más, sino que era así. Entonces ella se colocó a los pies del Señor y de Jesús empezó a hablar. Y cada cosa que decía Jesús y dialogaba con los discípulos se convirtió en una escuela. Entonces llevar a Jesús a la casa no solamente es para ofrecerle un cafecito, sino para hacer una escuela discípular. Para que cada uno vaya entrando a la escuela del Señor. Pero dejemos que cada uno, no nos apresuremos, tomemos la iniciativa de que sea Jesús el que llegue. Mi casa es tu casa. No se nos olvidó la frase. Pero Marta no se puso a buscar a María. Venga, 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 rápido que aquí está Jesús. No. Ella dejó que cada uno fuera haciendo el proceso. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros. Jesús sí entra a nuestra casa, entra a nuestra familia. Pero dejemos que cada uno vaya teniendo ese encuentro con el Señor para que mi casa se convierta en la escuela discípular. En la escuela donde el Señor hable y los demás le escuchemos. En la escuela donde el Señor hable y los demás dispongamos nuestro corazón. En la escuela donde el Señor hable y en última palabra cumplamos su voluntad. Entonces estaba ahí María dedicada a escuchar al Señor en estos coloquios bellísimos. ¿Cómo será de ello Jesús hablando? A veces nosotros no lo dejamos hablar. Nosotros hablamos tanto, tanto, tanto que no lo dejamos hablar a Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado al Señor? Yo creo que hace mucho tiempo que no escuchamos al Señor. Pobre Señor, lo tenemos ahí casi con la palabra en la boca y no se la hemos dejado escuchar. ¿Por qué? Porque estamos como Marta con tantas cosas y como Marta no solo haciendo muchas cosas sino queriendo decirle al Señor tantas cosas que se nos ha olvidado que también está la actitud de serenidad, de escucha y María tenía escucha. Vuelve nuevamente Marta a entrar. Ve que tenemos dos lugares, ¿no? El lugar donde se preparan los alimentos y el lugar donde se reúne la gente. Ahí tenemos otro lugar y el lugar donde estaba María digamos que allá atrás en su habitación. Entonces vuelve Marta al lugar central que es el lugar de la visita, la sala decimos hoy en lenguaje común y le dice oye Señor mira cuando uno se desespera cometa esta imprudencia. dice oye Señor ¿cómo así que mi hermana escuchándote a ti en vez de ayudarme en la cocina? Mira una vez salió regañado el Señor él que fue el invitado él que fue el invitado por Marta y ahora le está diciendo Señor dígale a mi hermana que ayude como quien le dice no debería estar aquí de estar allá conmigo ayudando. Nosotros no tenemos y este es un error que cometemos mucho muchas veces traemos a Jesús a la casa para que él haga lo que yo quiero y no para hacer lo que él decía mira que se cambian los roles nosotros no trajimos a Jesús para que él obedezca mis órdenes sino para que yo obedezca su voluntad esto es fundamental esto entonces pobre Jesús yo creo que Jesús dice uy no pero que vergüenza esta señora me invita y ahora me regaña es que porque yo aquí esperando el café que café más ahí sí que café más amargo me va a salir esto pero Jesús que tenía una una manera de ver la vida tan interesante si así pensáramos nosotros la vida como la piensa Jesús cuántos conflictos nos ahorraríamos Jesús no se puso a entrar en en controversia en enojo en disgusto yo mejor me voy que es lo que uno le dice yo mejor me voy de aquí no Jesús nunca llegó a ese recurso yo me voy de aquí porque me van a ofender no Jesús dice oye Marta que interesante es los equilibrios en la vida que importante tener equilibrio en la vida que importante que tú sepas equilibrar tu vida no toda la vida puede ser corre 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 no toda la vida tampoco puede ser sentarse pasivamente la vida es la armonía y tú debes conseguir armonía y entonces ahí está el éxito de la vida y entonces Marta entendió y mira que ahí termina el relato lo más interesante no continúa y y María se levantó y ayudó al servicio o Marta se sentó y se puso a escuchar al Señor sino que hoy la enseñanza no es como nos han dicho tú quién eres o eres Marta o eres María no porque eso no es bíblico tú no eres Marta o eres María tú quién eres eres un discípulo auténtico del Señor o estás en crecimiento Marta es la etapa del crecimiento María es la etapa de la solidez y nosotros podemos estar todavía creciendo estamos ansiosos hay discípulos ansiosos hay servidores ansiosos y uno los ve hasta en las reuniones uno le dice oye pero este señor o esta señora cuando se irá a sentar un minuto porque es que oye es ansioso entonces y hay gente también que se vuelve tan tan segura que se vuelve hasta pasiva que nada le mueve uno dice no pero y cuando va a tomar la iniciativa es decir el discípulo no es un contraste entre o Marta o María sino el discípulo es o un desarrollo que va dando un crecimiento o nos falta crecer seguramente que seremos como Marta muchas veces muy buenos en invitar pero muy malos como anfitriones muy buenos para invitar al Señor pero muy malos para criticar al hermano entonces nos estará pasando o seremos como María creemos que solamente escuchando al Señor sin el proyecto de comunidad entonces Jesús ha logrado integrar en este hogar porque lo importante es el hogar no separemos a las hermanas y ahí faltó Lázaro yo creo que Lázaro lo tenían trabajando las pobres muchachas entonces vayan a sumerse y trabajen y nosotros llevamos la casa entonces es el hogar el que se convierte al Señor es mi familia la que yo le abro las puertas al Señor es a mi hogar y mi hogar mi casa es tu casa y mi casa la habita la familia y ahí nos corresponde estar distinguiendo y que es una familia pues una familia es diferencia distintos modos de ser distintos modos de ser ustedes que son padres piensen en sus hijos y ven que cada hijo es distinto modo de ser este es más inquieto este es más tranquilo este es más generoso este no es tanto pero es la familia y a la familia hay que irle acercando al Señor hasta que el Señor sea el centro y pueda decir en tu casa como en la casa de Marta y María y habrá un tesoro que nadie les quitará y ese tesoro se llama la presencia de Dios en nuestro hogar pidamos al Señor hoy que en este viernes tan maravilloso que estamos viviendo que es un viernes espléndido en la iglesia estamos unidos al Papa en la jornada mundial de jóvenes que comenzó el martes ayer fue anterior fue la inauguración ayer fue la ceremonia que está haciendo el Papa y cinco días porque termina el viernes el domingo la jornada cinco días donde la iglesia se renueva se renueva allá hay un grupo en Cracovia de jóvenes pero uno ve la televisión y dice bueno pero como que mi televisión me salió mala porque yo poco jóvenes he visto cuando enfocan a los jóvenes en la televisión digo voy a cambiar mi televisor pero pensé que era mi televisor y fui en de mi hermana y peor no es problema de televisión es problema de personas como que no estamos entendiendo quién es joven los jóvenes cuando nació la jornada mundial porque eso lo inventó el Papa Juan Pablo II cuando nace la primera jornada mundial de jóvenes eran jóvenes de cédula porque ahora como decimos que somos jóvenes de espíritu si eso lo necesitamos y el padre que murió era joven a los 84 años y murió joven pero y de espíritu y de cédula porque el Papa quiere que estos muchachos estos chicos que van naciendo la vida oye se enamoren de Jesucristo pero estamos quitando la oportunidad porque la gran mayoría de los que fueron ya están más enamorados de Jesucristo son señores señoras adultos yo vi muchos muchos jóvenes de 40 50 años entonces hasta me emocioné ya no estoy tan viejo entonces pero yo entendí que jóvenes era de cédula entonces yo cedí mi tiquete como le dije la espasa cuando me reganaste y dije no pero eso es para los jóvenes yo ya no soy joven entonces ya después de que vi dije y esa es la experiencia y es la esperanza de la iglesia pidámosle al Señor que nos dé la alegría de Marta y la serenidad de María para vivir el discipulado del Señor que así sea gracias gracias gracias